¡Galipower! Es un modelo de desarrollo con inclusión social. O sea, el desempleo que estaba en cifras del 25% en el año 2001-2002 hoy están en alrededor del 7%. Los niveles de pobreza y vigencia representaban más del 50% de la población en el año 2001-2002. Hoy está por debajo, por debajo, muy por debajo de, eh, han sido las cifras, eh... Me quiero oír. Sí, me quiero oír. Yo tengo una pregunta muy simple para ti. Me quiero oír. Sí, me quiero oír. ¿Cuánto es la inflación en Argentina? La única inflación posible, eh... Pero, ¿cuánto es? Depende, a ver... ¿Qué vas a hacer sobre eso? Me quiero oír. Me quiero oír. Pero, ¿cuánto es? La verdad, hablar sobre estadísticas de inflación en la Argentina es complejo, ¿ok? La economía dice que con 6 pesos se puede comer por día, acá no se puede nada con 6 pesos. Es toda una mentira. Te lo digo yo, que es una realidad de chicos, estamos en la calle nosotros. Es mentira. Con 6 pesos se compren un paquete galletita, mamá. Te lo digo yo. Te lo digo yo. Te lo digo yo. Te lo digo yo. Gracias por ver el video.